Lo que te platiqué también de cuando me dijo que él recibió su documentación de la cara de nacimiento, pasaporte, la visa. Bueno, que antes la visa venía en el pasaporte. Así sentado, no nací, así. Aquí me pusieron todo. Así te dijo. Así me dijo. Pero esa plática, ¿de dónde nació? O sea, ¿por qué te la dijo? O sea, ¿de dónde salió? Estábamos platicando de mi pasaporte en ese tiempo, que le mostré mi visa y todo. Y ya él me platicó cómo obtuvo ese pasaporte y servicios. Él no tuvo que ir a la embajada. Alguien, alguien importante le sacó todos los papeles. Y le dijo, aquí está todo. Te vas a llamar así. Aquí están tus papeles. O sea, detallitos como esos fueron pláticas como ahorita. O sea, salen de la nada. ¿Por qué me lo dijo? No me acuerdo, pero me lo dijo. Y así. Sí, a las personas que la tienen confianza, pues sí les contaba estas cosas, pero no contaba todo. No, no, y es que como va saliendo, yo digo, como vio mi visa y vio mi pasaporte y todo eso, entonces de ahí salió, yo creo, el tema de él. Sí, porque fíjate que él siendo quien era, no le gustaba presumir quién era, ni lo que tenía, nada. No, no, él nunca dijo que era Pedro Infante. Te digo más que una vez que lo hizo enojar a una persona, me tocó verlo y así muy, muy privadito. Pero él siempre es Antonio Pedro. Yo nunca le digo apellido, nada, no es Antonio Pedro. Ya, pero a lo que voy, que el siendo Pedro Infante nunca hizo alarde, no, pues yo soy esto y lo otro. No, como dices tú, cuando salía a colación algo, por ejemplo ahorita lo de los documentos, ah, sí, mira, a mí me dieron esto, 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 hasta ahí. Hasta ahí. Pero no decían, no, por esto, por lo otro, por lo otro, me lo dio fulano y ahora soy esto y me descondo de esto. Nunca dijo nada de eso. No, te digo que él así me dijo, o sea, a mí yo no tuve que ir a, no, no tuve que mover un dedo para obtener su documentación. Ajá. Entonces, así me dijo, o sea, todos me lo pusieron aquí, yo en mi casa, sentado. O sea, no fue a la embajada, no, nada. Le llegaron. Alguien, alguien le hizo todo y se lo llevó y le dijo, mire aquí está, aquí le traigo este regalo, este, a ver, te vas a llamar así, taz, 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 taz. Y así. Pero te digo, no me dijo ni qué persona, ni por qué, simplemente yo le estaba platicando de mis papeles y él me platicado de los de él. Así nada más. Y ahí fue cuando me enteré que se llamaba José Antonio Hurtado Borjón, porque nunca, nunca usamos ese nombre. Y no le preguntaste, ¿por qué traes ese otro nombre? No, 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 cuando platicamos eso, algún documento sacó que yo vi que se llamaba José Antonio Hurtado Borjón. Ajá. También cuando fuimos, cuando fueron al banco con mi secre, que me prestó el cuarto de millón que te di. Ajá. También ahí fue y se llamaba José Antonio Hurtado Borjón, firmó y eso. Pero él decía, ahí dice, mi nombre, ahí dice. O sea, él no decía, sí, no, no, ahí dice. Ahí dice. Ahí dice. Ahí dice. Ya luego te contaré otra historia que me acuerde. Bueno. Bueno, mira, ya para terminar este video que está muy, nos podemos tardar mucho tiempo, pero eres una persona muy ocupada. ¿Qué opinas de la familia de Pedro? La familia Infante. ¿Qué nombre? Algo, algo. Nombre que dijera. Cruz Infante, por ejemplo. Cruz Infante. Algo te contó de él. No, pues la única vez que hubo un tema de Cruz Infante fue que dijo como enojado. Que Cruz no era ni Cruz, no era ni Infante. Que era un moniguillo armado por la televisión. Y yo la verdad desde ese tiempo me puse a pensar de la vida de Cruz Infante de niño a grande. O sea, no hay un camino que yo sepa. Tal vez me quedó la duda. Pero él así dijo. O sea, no es ni Cruz, ni Infante. Es un moniguillo armado por la televisión. Así lo dijo. Así lo dijo. Palabras de Antonio Pedro. Sí, directamente. Es que tampoco nunca llevó el apellido. Todos los hijos que se dicen ser de Cruz Infante o de Suárez Cazaña, se apellidaba él. Entonces yo creo que es cierto, ¿no? Es que realmente, legalmente no lleva el apellido. Ah, no. Entonces sí es cierto que lo armaron en la televisión. Sí. O sea, el don Pedro me dijo a mí. Le vieron parecido y lo acomodaron. Le hicieron cantar como Pedro Infante. Sí, pero no era ni Cruz, ni Perifante. Porque incluso hasta... Palabras de él, ¿eh? Sí, y con el apoyo de Ángel y Pepe. Pues mira, ahí está. Pues sí, es interesante que lo haya dicho él. O sea, no son palabras tuyas. No pasa nada. Mira, porque yo la verdad no... Pues no te consta, pero a ti te consta lo que él te ha dicho. Lo que sí me queda en duda es cómo nació Cruz Infante. Porque, te digo, no nació como los hijos de Pedro Infante, que los conoce uno desde niños chiquitos. Sí. O sea, Pedro Infante Junior uno también ha visto que de niños chiquitos salían con él en fotos. Sí. Después empezó a salir en las películas y fue haciendo su vida de actor, ¿no? Claro. Y las hijas de Pedro Infante igual cantan y eso. Sí. Pero de este Cruz, de repente no apareció. Ajá. Cruz Infante, de grande. Sí. Y cómo salió la plática de Don Perro, no me acuerdo, ¿eh? Pero sí, fue un momento como una reacción así que me dijo, no es mi Cruz ni es Infante. Es un maniquillo armado por la televisión. Puh. Pero qué raro que después salía él en alguna película, en la novencia, sale el atrás de Extra también. Sí. Te digo que una vez me dijo que en Cuernavaca, Morelos, en un día en su charro, estaba cantando Cruz Infante y que él estaba ahí de espectador y que le hicieron la seña que viera quién estaba ahí, que ya nomás pasó el Cruz Infante y lo saludó así. O sea, anécdotas que él me platicaba. Alguien le dijo a Cruz Infante, fíjate quién está aquí. Y ya cuando pasó por donde estaba, pasó cantando por donde estaba él, se le cuadró y pero nunca dijo mi hijo Cruz Infante, o sea, nada, ni papá, nada más cuadrado y ya. Pero sí, de Cruz Infante nunca platicamos, más que ese día, ese mínimo comentario que él me hizo y yo me saqué de onda. Pero, o sea, nunca lo había pensado yo. Antes de ese comentario, nunca había pensado si era o no era su hijo o quién era Cruz Infante. ¿Y por qué lo dijo? Lo dijo por algo que, algo, algo, algo hemos de haber visto de Cruz Infante. No, pero que porque a él no le constaba que, que, que no fuera hijo o que no fuera Infante. Bueno, es que él realmente, como te digo, no era. No, bueno, él dice que. Nunca lo registró. Él así dijo, sí, sí. Si hubiera sido hijo de él, nunca lo registró tampoco. Pero ahora se pone el apellido y es que ahí han vivido. Sí, sí, te digo, fue, entonces sí fue cierto lo que él dijo, que lo armó la televisión. Sí, la verdad sí tiene razón. Le dieron la cara que se parecía, lo hicieron cantar como un padre Infante y ya. Pero pues nada más. Bueno, pues este, algunas palabras para los seguidores. Bueno, ya lo dijiste que la persona que. O sea, los que tengan duda. Sí. Que vean el lado positivo nada más. O sea, tienen duda, pues está bien. Pues yo calculo que de todas las dudas que tienen, el 70% son aciertos y el 30% son dudas. Claro. O sea, que ese 30% que, que, que tienen de duda, que, que. Si de verdad se interesan en saber que era padre Infante. Está más que, que se, que lean un poquito más, que vean un poquito más. Claro, hay muchas anécdotas como la tuya. Ajá. Bueno, pues te agradezco mucho nuevamente porque, mira, que mucho se despide. Pocas ganas tiene dirección. Te digo, ojalá haya una segunda o tercera parte. Y este, pues aquí cortamos la charla. Y esperemos que haya otra más. A ser vista, güey. Gracias. Gracias por ver el video.